¡Hola Sweets! Les pido una disculpa por esta larga ausencia, pero sé que después de ver el video de hoy van a comprender un poquito el porqué. El día de hoy les quiero hablar sobre la importancia de realizarse el papá Nicolá. Espero que muchas mujeres vean este video ya que se ha vuelto un tema muy importante para mí y debería hacerlo también para ti, incluso si eres hombre, ya que es importante que puedas compartirlo con tus amigas y con todas tus familiares. Al final del video les contaré algo muy personal, así es que espero que continúen viendo el video. Sin embargo, antes de entrar en el tema, quiero mandar saludos a... Bien a todos ustedes, muchas gracias por ser parte de esta familia. Y a los que aún no lo han hecho, les invito a darle me gusta si es que la información es de ayuda, comentar y sobre todo les invito a suscribirse para que puedan ver más de mis videos. Ahora sí, comencemos con este tema. En realidad cuando uno es adolescente, realmente no le presta atención a este tema porque no sabemos cuán importante es en realidad. Y sobre todo, pensamos, ay que a nosotros jamás nos va a pasar nada. Sin embargo, ninguna mujer está suelta de las malas noticias. Como en todos mis videos de salud, les recuerdo que no soy doctora, pero sí soy una mujer que les habla sobre cosas que les suceden y comparto con ustedes con la esperanza de poder ayudar a las personas. Así es que voy a entrar en tema. La prueba del Papa Nicolau es también conocida como la prueba del PAP o examen de citología. Esta es una manera de examinar células recolectadas del cuello uterino y la vagina. Esta prueba puede mostrar la presencia de infección, inflamación, células anormales, incluso el cáncer. Por lo cual les pido que si aún no lo han hecho, acudan a su médico y se realicen este examen. Recuerden que cualquier cosa es mejor que sea detectada temprano para tratarla y no tarde cuando ya no hay nada que hacer. Este examen se debe realizar una vez al año las mujeres que ya han empezado una vida sexual activa o las mujeres que cumplen 18 años. Si tienes 40 años o más, se recomienda realizar este examen cada 6 meses. Si el Papa Nicolau dio un resultado normal, entonces te realizarán uno nuevo en un año o 6 meses dependiendo de tu edad. Si salió con alguna normalidad, se procederá a realizar una colposcopía y una biopsia que definirán el diagnóstico y el tratamiento a realizarse en el futuro. En mi caso, hace un mes y medio recibí mi resultado que decía anormal. Por lo cual me tuvieron que realizar una colposcopía. La verdad es muy doloroso y al menos en mi caso sí lo fue. Sentía como que me entraban agujas gigantes y no fue una experiencia nada agradable. Pero sabía que era por vivir. Para mi mala suerte, mis resultados arrojaron displasia de cervix. Que es un precáncer. Y en mi caso estaba en un grado 2 o 3, que es el más alto. Obviamente me sentí devastada, asustada en el momento. Sentía que mi mundo se venía abajo. Pero después me informé más y vi que había tratamiento. Y sobre todo puse toda mi fe y pensé que todo iba a estar bien. No quiero extender este video mucho más. Así que en otro video les voy a hablar un poco acerca de lo que es la displasia cervical. Pero espero que se mantengan pendientes. Y una vez más, si es que no se han realizado su examen, les invito a que lo hagan sin falta. Ya que puede salvarles la vida. Conmigo será hasta el próximo video. Les mando un beso. Adiós.